En los ojos de tus hijos han llorado los amigos Como el río hacia el mar y hoy el río está crecido Les dolía la verdad y cerraron tu camino Jugadores de allá donde sortean los destinos Pero cada mañana amanece, el mundo sigue girando Todas las flores florecen tarde o temprano Eres luz y sigues brillando No te pueden apagar Eres fuego y sigues ardiendo No te pueden apagar No se tapa el sol con un dedo No te pueden apagar Por más que traten No te pueden apagar Como el viento que enojemos Como piedras en el río No te pueden apagar No te pueden apagar Tus palabras no sean mí Y no pueden apagar Todo el fuego que encendiste Brillarás más allá No hay razón para estar triste Pero cada mañana amanece El mundo sigue girando Todas las flores florecen Todas las flores florecen Tarde o temprano Eres luz y sigues brillando No te pueden apagar Eres fuego y sigues ardiendo No te pueden apagar No se tapa el sol con dedo No te pueden apagar No te pueden apagar Por más que traten No te pueden apagar Oh no, oh no Eres luz y sigues brillando No te pueden apagar Eres fuego y sigues saliendo No te pueden apagar No se tapa el sol por un dedo No te pueden apagar Por más que trates, por más que trates No te pueden apagar No, 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 no No te pueden apagar Eres fuego que quema, que quema No te pueden apagar No te pueden apagar Eres luz que brillar No te pueden apagar 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 Gracias.